Nosotros estamos celebrando por Saturday con un montón de actividades, hemos hablado de lírica, hemos hablado de teatro, vamos a tener más teatro y vamos a tener algo que yo valoro mucho, sobre todo porque tiene mucho esfuerzo y porque requiere mucho trabajo. Minimi, buenos días. Minimi es la única Big Boxer de Euskadi, ¿no? La primera yúdica. ¿Cuáles son diez años? Sin parar, ¿no? ¿De qué completaste más o menos a los quince? Sí, catorce, quince. ¿Cuál fue tu primer ruido? ¿Cómo se empieza? El método del mundo es la batería. Es el hombro, el platillo y la caja. ¿Ese es el principio? Es lo básico. ¿Y ya una vez que montas la orquesta, cómo es? Haces la batería y haces algo así. Ricardo, buenos días. Buenos días. ¿Tú estás tranquilizado conmigo? Sí, más o menos. ¿Alguna vez viste un espectáculo de Big Boxer? En directo, no. He visto videos en YouTube y demás, pero nunca había visto nada más. Claro, es el sentido que lo pruebes así. No, 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 no. No, no, no tenías ex. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Sí, seguro. Después vamos a intentar hacer algo. A Ivor, Ricardo, Minimi. Minimi. Es algo que he pactado con Minimi cuando a ti lo metían su coche. Vale. Y también lo de Juan. No sé cómo nos pasan. Una o dos cuartos. A mí estas cosas me encantan. Yo sé, yo no sé. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo. O sea, que lo contaremos un poquito más adelante. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!